¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues la vamos a discutir con esta invitadaza. ¡Invitadaza! ¿Quién es? Rory, por favor, goglea, Gabriela Ivette, Sandoval Torres y léenos las 4 terabytes de información que salen. ¡Ja, ja, 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 ja! Dije las 4. Estamos con Gary que todos... Que obviamente todos conocen... Todos. Todos, todos. Es obligación, puto, ¿sí? Porque... Ahí se me cayó mi fichita. Porque ella es la directora de OK, está bien, egresada del CUEC, ganadora de todas las pinches becas. Vean, esta es la cara de alguien que ustedes con sus impuestos alimentan. Este... Diles que ya tengo página de Wikipedia y no la hice yo. ¿Tienes una página de Wikipedia que no hiciste yo? Tengo una página de Wikipedia que no hice... Yo también tengo uno, pero básicamente ponen puras cosas cagadas de mí y se burlan de mí. Pero pues... Bueno, no hagan lo mismo con la vega y por favor respétanles. Una directora reconocida. Miembro ya de la Academia de Artes Cinematográficas de México y... Sobre todo, una gran amiga y... Pues mi directora favorita. ¿Ok? Así. Así. Así ya. Pero... Ella fue la que me recomendó que habláramos de esta película y le dije, bueno, vienes a hablar de ella. Me dijo, por supuesto. Así que, Rory, presentame. ¿Qué onda, amigos? Estamos de vuelta. Hoy el tío Robert en No Mames Que No Lo Has Visto, junto con Gabriela Sandoval, hablarán de la película La Heine o El Odio. Esta es una película francesa de 1995. Es dirigida y escrita por Matthew Kasovitz. Estamos de vuelta. Neta, escuchen esta gran plática. Así es, El Odio, 1995. La Heine, como también se le conoció mucho aquí en México, de Matthew Kasovitz. Es un... Ejemplo muy particular de esta película, sobre todo por lo que siguió a la carrera del director. Dicen muchos que fue el burro que tocó la flauta porque hizo Le Heine y ya después no hizo nada bueno. Bueno, fíjate que yo no sabía, pero estuve leyendo que Assassins, la siguiente película después de Le Heine, fue abucheada en el Festival de Cannes. O sea, abucheada, que es terrible. Hasta me dieron ganas de verla. Después hizo la de Los Rios de Color Púrpura, que sí vi porque llegó aquí a México y la verdad nunca me pareció la gran mamada. Este, y después se convirtió en el lector de Amelie y después todavía cayó más bajo porque ya no solamente dirigió por encargo, sino que escribió y dirigió una película de Vince Castle. No, perdón, de Vin Diesel, ya que estoy confiando a Vin Casavitz con Vin Diesel. De Vin Diesel y es una de sus películas con menor calificación en Rotten Chumeros. O sea, de Vin Diesel, ¿eh? No de Matthew Casavitz. Este, pero me queda claro que la dirección del odio es de primer nivel y que no me parece gratuita la palma de oro que recibió por esta película. Gaby. O sea, bueno, yo llegué a La Jane porque en su momento, o sea, cuando yo entré al CUEC, sí era como la película generacional, o sea, como que la comentábamos mucho y ahorita que la volví a ver, o sea, clavarme en todo el aspecto técnico, o sea, cinematográficamente es, o sea, yo sé que a veces utilizamos esta palabra como de forma muy recurrente y no tiene el peso que debería, pero, o sea, me pareció sublime. Es muy raro, o sea, la carrera de Matthew Casavitz es demasiado extraña, o sea, de hacer esta película tan importante para toda una generación a después hacer pura basura y justo ser como, o sea, porque es el guapo de Amelie, y de hecho yo lo ubiqué al principio por eso y una amiga me dijo, no, pero tiene una película, y yo, ah, pues vamos a verla, y o sea, pero porque le gustaba por lo... no todo, o sea, que creo que no ha pasado, no ha envejecido mal esta película. No, yo de hecho creo que se hace, se hace muy, muy, muy actual, sobre todo por los actos vandálicos que hubo en París hace un par de años, hace, sí, hace un par de años, estaba, incluso durante la pandemia fue que se hizo todo, todo esto. Sí, tienes razón, técnicamente, yo también tenía mucho que no la ve, yo creo que la vi a mis 20 años y ahorita a mis 42 la volví a ver, técnicamente sí me voló la pinche cabeza, me voló la pinche cabeza, de hecho aquí traigo, traigo anotado que hay varios, o sea, el uso del dolly, o sea, tiene unos dollys, tanto dollys ins como dolly outs, que están manejados de manera sublime, unas cámaras en mano que yo dije, verga, ¿cómo fotografió eso? Hay un cámara en mano donde están en un paso a desnivel que recuerda muchísimo al paso a desnivel de irreversible. Sí, yo también noté mucho. De hecho, hay muchas cosas que recuerdan al cine de Gaspar Noé, incluso el que con el corte se escucha, pum, pum, que se utiliza mucho en Solo Contra Todos, pero que no me atrevo a decir que Gaspar Noé se lo copió a Matthew porque no sé si en carne ya los utilizaba Gaspar Noé y carne es del 91, esta es del 95 y Solo Contra Todos es del 98, entonces no sé. Pero bueno, si hay unas cosas de fotografía que yo dije, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede en un lugar tan oscuro dar una vuelta en 360 y que la luz le funcione? Que no se le vaya el foco, que funcione. La verdad es que yo estaba anonadado. Sí, la verdad es que, o sea, realmente hasta me hubiera gustado revisar esa película incluso antes de que ella estaba bien. Tu foquile. No, pero, o sea, como, ya sabes, revisarla un poquito antes. Yo también la vi a mis 19, 18 años. Y ahorita que la, o sea, la volví a ver, o sea, de verdad no podía creer la maestría técnica, o sea, lo bien, lo tan bien pensada que está esa película. Te voy a decir otro ejemplo. La secuencia del baño donde sale el enanito a decirles. Estás en un espacio, pues yo creo de tres por tres. Es un lugar súper chiquito. La manera en que plantea su puesta en escena y sus encuadres, dices, hijo de puta. O sea, ¿cómo pudo resolver también en un espacio tan pequeño y aparte hacer la secuencia tan disfrutable y tan, pues tan funcional? Tan funcional. Utilizando los espejos, los overshoulders, sí me quedé de, ay, hijo de la chingada, de verdad. O sea, sí traía muy pensada la película. ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién me recordó mucho de repente la dirección? ¿Y qué tú me haces decir? Pues sí. Pero después incluso, pues no sé, lo pensé dos veces. De principio dije, esto es muy Yarmusch. Planos largos, blanco y negro. Pero después dije, no, es que Yarmusch. O sea, hay secuencias que son muy Yarmusch, pero hay otras donde Yarmusch no mueve tanto la cámara. Yarmusch no, este, casi siempre tiene un, este, un punto ciego, lo llaman, un punto ciego. Y en esta película de Mateo Kasevitz, está, o sea, nos deja ver todo. O sea, se está dando vueltas por todos lados. O sea, no hay un punto ciego donde nosotros podemos decir, bueno, aquí va a estar la cámara y Yarmusch sí lo hace. Kasevitz está moviendo la cámara por todos lados, a pesar de que igual que Yarmusch, de repente no es tan gratuito los cortes de edición. Y que déjame decir otra cosa, cosa que le agradezco. Porque, si bien la película llega a ser violenta, no se decanta, que aparte era muy noventero, por esta estética de la violencia, por esta estética de videoclip, de vamos a estar jugando con los cortes y hagamos lo más, este, pues como más espectacular. O sea... O sea... Sí, no era Oliver Stone, no era Nesta, que... O sea, realmente esa década y ese... O sea, ese 94, 97, esos años sí fueron muy importantes para este tipo de películas, donde creo que la violencia, en este caso en particular, tenía un sentido, o sea, más allá de lo... ¿Del espectáculo? Sí, pues sí, de lo de... Vamos a ver qué... O sea, qué tanto podemos mostrar. Al contrario, o sea, el sentido político que tiene esta película no se ha perdido. O sea, a mí... Justo, por ejemplo, un compañero de la escuela me decía, es que a mí me choca Amélie, porque Amélie es este mundo francés de colores y todos son blancos y los guapos y... Y, o sea, y obviamente yo no lo... Pues sí, a mí me atraía Amélie por otras cosas, que pues sí, es una película para chicas, lo que sea, pero tiene razón, o sea, en el sentido de que... O sea, me parece muy transgresor que justo en esta película algo tan atípico como tener un judío, tener un árabe, tener una... o sea, un negro y que esos tres sean los personajes que conducen toda esta historia me parece brillante, o sea, me parece uno de los aciertos que a lo mejor, no sé si antes había habido algo como así, por eso creo que resonó tanto en Europa. Pero como esta de la multiculturalidad racial en el cine... Sí, pero en específico en Francia, o sea... Creo que, por ejemplo, también una amiga que me acaba de contar que acaba de ir a Francia y que le... o sea, que visitó como... o sea, que le interesaba ver lo que se estaba haciendo en el teatro, el teatro como convencional y comercial estaba hablando mucho de Francia, de su historia, de este regodeo, de la ilustración, la revolución, la libertad de expresión, bla, bla, bla. Y en cambio, el cine más... digo, el teatro más underground estaba siendo... está siendo hecho por inmigrantes. O sea, por gente que vive en los suburbios, que no tiene acceso a muchas cosas, que no es esta postal de Francia de la Torre Eiffel y justo a mí también es lo que me maravilla de esta película. O sea, cómo retrata los suburbios, como creo que aquí, por ejemplo, el blanco y negro justo es para quitarle, no sé, toda esta luz que podría tener París como... o sea, y ver como casi todas las paredes, todos los fondos que escogieron están rayoneados, tienen frases, o sea, obviamente pues no hablo francés. Pero es interesante porque a pesar de esto no se deja de ver París hermoso, pero para nuestros personajes se sigue viendo amenazante. O sea, es un París que para nuestros personajes es amenazante y creo que entre más bello, más amenazante. Incluso se puede hacer la lectura de que ellos terminan en una muestra de arte contemporáneo y justo ahí es donde más se sienten amenazados y donde más resulta en ellos una amenaza. Una amenaza, sí. Pero déjame interrumpirte un sentido porque es muy interesante lo que dices. O sea, ver a Meli como la antítesis del odio es sumamente interesante. Donde incluso casi podríamos hablar, si quieren, de el capitalismo pasando al que estaba detrás de cámara, frente a cámara, en una película que en realidad es una añoñada. Es una añoñada. En algún momento hablaremos de a Meli en Escupir el Tiempo. Digo, añoñadas que son muy padres. Creo que a Meli podría entrar. Yo solamente la he visto una vez y me acuerdo que hacia el final la sufrí, pero soy de otro tipo y a lo mejor soy más dueño que cuando tenía veintitantos. Entonces me da mucha curiosidad volver a verla. No sé si hay ejemplos de esta multiculturalidad que le llamas, pero recuerda que en ese aspecto, sobre todo Francia, son como los más progres y siempre quieren darle cierto grupo como la voz a los que no lo tienen y este mismo sentimiento progre en determinado momento les ha traído muchos problemas que ellos mismos no saben contener. A mí me mama una anécdota. Una vez vi un cómic, un cómic corto de una historietista francesa donde habla de cómo los niños se están agarrando a putas a las mamás porque como traen esta actitud progre de no a los niños si no se les toca no hay que atender bien a los niños y qué quieres mi hijo y se desviven por los hijos los hijos se terminan convirtiendo en unos caprichudos con sentidos de lo peor y ahora ya se convirtió en un problema los niños y los adolescentes golpeando golpeando a los padres esto no sé por qué lo dije simple y sencillamente lo quería lo quería escupir lo quería escupir de mi pecho pero me parece eso sumamente interesante mientras Amelie es una película sumamente colorida donde a veces hasta se siente esponjocita la pantalla el odio es seca seca como el asfalto que se ve en esta especie de plazoleta en medio de todos los condominios seca como justamente este este paso este paso a desnivel del cual hablamos donde por primera vez saca la pistola seca como como esa como esa pistola como la chamarra que 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 dice lo de Notre Dame que es un gran acierto porque justo el policía que uno de los policías que está en este o sea cuando se enfrentan con el barrio la banda Matu o sea le ponen esta chamarra atrás que dice Notre Dame justo para identificar lo que es un muy buen recurso porque hacia el final es quien le dispara accidentalmente a Vince entonces aparte el hecho el símbolo de poner Notre Dame como es el símbolo más reconocible de de Francia o sea se han contado bueno sí pero se han contado o sea muchas historias alrededor cuando fue lo del incendio todo así Salma Hayek vamos a ganar millones y toda esta hipocresía burguesa creo que es muy inteligente y muy acertado este que que el director le pusiera como como ese símbolo al policía sí al policía que al final mata Vince que esté en los enfrentamientos o sea y de eso está llena la película y creo que eso era mucho de la década o sea sí se ponían a pensar justo en el o sea como en las locaciones y los fondos o sea que tuvieran también esta doble lectura o sea que el fondo también te estuviera contando algo que estuviera como en contraposición de los valores que mostraban todas esas cosas este ahorita ya con un ojito más eso eso es muy interesante porque creo que Matthew Cazavitz se está dirigiendo desde el ese me fue el número como dices cuando buscas locaciones el el scouting desde el scouting o sea desde el scouting sabe muy bien cómo van a funcionar sus este sus planos a ratos es maravilloso la composición pero sobre todo manejada con este el el fondo de lo que de 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 lo que vemos de verdad hay momentos que son de verdad gozosos y que están hechos con una calidad con una métrica este impresionante pero ahora yo yo poniéndonos más rigurosos rigurosos este no crees que al final termina otra vez como lo hacían muchísimas películas de los noventas para atrás romantizando al marginado o sea cuando Vince dice no está bien ya toma la pistola aprendí mi lección cuando al final de cuentas no le dispara al skinhead pues no o sea yo creo que en realidad o sea esa como entrar en razón o sea porque estás viendo que toda la película el personaje Hubert como se llama para no decirle el negro Hubert o Humberto el negro no no pasa nada aquí todos somos adultos y entendemos que no estás ofendiendo a una raza ok bueno le voy a decir Hubert aunque quizá no se llame Hubert o sea toda la película está tratando de hacer que su amigo justo controle esa ira descontrolada de decir ah pues para ponerme a mano porque Abdel está en coma voy a matar así a cualquier policía al azar así al primero o sea y es como la lucha constante de esta parte o sea de esta persona que es todavía más marginal que él porque si te das cuenta en la escena del hospital cuando ellos intentan entrar a ver a su amigo o sea o sea Vin siempre se logra escapar porque obviamente se van contra el árabe y se van contra el negro ok o sea de alguna manera él logra o sea sí será judío pero físicamente es alguien blanco entonces logra digamos eso es interesante logra evadir esto y entonces esta persona que es todavía más marginal que toda la película le está tratando de entender de realmente vas a solucionar algo este matando un policía o sea Abdel va a seguir en coma si se muere va a seguir muerto o sea como pero a ver Gaby no es como que el negro o Humbert como ya lo pusiste este ya lo se llamé así este sea el pepito grillo de Vince o sea él mismo está lleno de odio de coraje él mismo también agrede o sea cuando están justamente en lo de la la muestra de arte este o sea sí digamos no es condescendiente la película en decir ay Humbert es el bueno y los otros dos o sea no es así no se trata de eso pero digamos está muy consciente de lo que genera la violencia en su barrio o sea de que le quemaron su o sea él también está enojado porque le quemaron su lugar de entrenamiento o sea es una forma como de escalar socialmente y bueno eso ya no lo tiene o sea ya no tiene esta parte como del deporte y o sea no solo está o sea él lo que tiene es que no solo está enojado con la policía y con el orden sino está enojado también con los suyos es el único el negrito el único que se lleva bien con su familia sí exacto y de hecho sí vemos a los tres interactuando con la familia tanto a Vince como a el árabe en esta pelea que tiene con su hermana antes de de ver a los güeyes que están haciendo breakdance sí los otros dos que aparte nada más hace un punto el dolly del breakdance donde el güey está girando y todos están escapando porque es maravilloso o sea qué cosa ese tipo de qué cosa o sea esa cosa de dejar la cámara en una escena que digamos ya no tiene ninguno algo así para que ella está viendo pudiste mucho ay bueno es que la tenía que ver otra vez si hubiera sido una buena referencia no pero está bien porque si no me hubiera fusilado breakdance atlatelol si me hubiera fusilado muchas cosas entonces qué mejor que no la vi antes porque si hubiera y vamos a hacer esto vamos a hacer un dummy de repente yo la estaba viendo y sentí ese espíritu de la filmación de ok está bien justamente por esto de estar en medio de los edificios y los pasillos de los edificios pero creo que ok está bien no se decantó justamente por este tremendismo de los no porque aquí justo o sea o sea acá atlatelolco se ve bonito y te aseguro y te aseguro que hay una vida peor en platelolco que en los suburbios de la película que estamos viendo no sé no Gabriela por favor no sé porque la verdad o sea justo la gente que va a visitar París no se mete a esos suburbios o sea y creo que Mateo Casuel y aquí si se meten a visitar platelolco los turistas sí claro está la plaza de las tres culturas pero se quedan ahí no se meten a visitar platelolco te voy a decir porque yo creo que está más culero platelolco que esos suburbios franceses y fue una cosa que en determinado aspecto fue lo único que yo siento que se avejentó muy gacho y que me dio mucha risa que de repente las noticias dicen es que un policía dice que se le cayó su pistola y se le perdió y entonces ya están entrevistando a la gente ay está preocupado porque se perdió una pistola y hay una pistola aquí en el barrio no, sí, no es que qué miedo y de repente ay por Dios o sea una pistola los hace ver hasta inocentes sí, obviamente como latinos o sea como del tercer mundo sabemos que en Europa o sea ese tipo de cosas no son el pan de cada día o sea cuando justo o sea aquí luego nos da risa así como de ay bueno si supiera no y obviamente tú yo también noté eso y dije una pistola que se perdió y es como la noticia lo hacen ver como la noticia nacional pero que tiene un sentido dramático o sea en la película juega dramáticamente porque es la pistola que se encuentra claro sí entonces es casi un símbolo pues sí sí lo entiendo sí lo entiendo pero es que sabes a mí me pasa mucho cuando veo estas películas que retratan la podedrum podedrum ¿cómo se dice? podredumbre podedrumbre bueno ay bueno Rory es cierto Rory lo culero lo culero de la sociedad y son películas de primer mundo de verdad uno las ve y dice no mames se la pasan de huevos o sea esta Nomadland o sea ves Nomadland y dices no mames yo quisiera trabajar en Amazon y tener la vida que tiene esa señora o sea que tiene ahí su cochecito y etcétera 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 incluso ves el gen y dices pues traen buena ropita ¿no? traen su traen su chamarrita la costeña y traen su su sudaderita champion y o sea sí bueno pero el barrio aquí tampoco es capa de esa o sea el barrio siempre se ha caracterizado si vas a Tepito y todo obviamente todo el mundo quiere traer unos Jordan o sea pero no se puede y acá parece que sí o sea no se puede pero los traen o sea pues justo para aparentar lo que no tienen lo que te quiero decir es que los retratos de la podedrumbre 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 ya busco otra palabra la marginalidad la marginalidad social este de primer mundo pues casi siempre como que nos quedan debiendo a los del tercer mundo es así como de banda por favor entonces cuando dicen lo de la pistola es así como de ay no mames aquí en la manzana seguro hay siete pistolas que le chingaron al ejército o sea no mamás pero creo que la manera en que conecta tanto la película porque sé que es una película que gusta mucho en México y sé que es una película que gusta mucho en tercer mundo estoy sorprendido porque encontré también la película en YouTube y este entre las tres canales que la tienen subida llevan un millón de reproducciones son un millón de reproducciones es un chingo con subtítulos en español o sea solamente quiero pensar para Latinoamérica es un verguero madral es una película que de verdad le gusta al latinoamericano o sea si hay una onda ahí que hace que hace click con lo que con lo que está sucediendo pues es que creo que justo o sea tiene tantas lecturas culturales que no hay esa barrera o sea creo que por ejemplo Francia y mucha parte de Europa ahorita sigue enfrentando problemas justo de migración por la parte como y se ha generado todo de la islamofobia o sea si recuerdas por ejemplo uno de los autores más importantes franceses actuales Michel Houellebecq que su último libro su misión habla de todo eso y se le tachó de islamofóbico y está amenazado de muerte o sea creo que al día de hoy no ha habido un balance entre esos valores que han entrado a irrumpir en Europa y que no o sea que son una amenaza pero obviamente el aspecto o sea ahorita la sociedad progre no lo está dimensionando o sea no sé si me entiendes con eso que no hay o sea hay un choque de valores tan grande que creo que la gente está como muy confundida en relación a cómo lidiar con eso a ver Gabriel son tiempos sumamente complicados es muy difícil no estar confundido pero lo que es todavía más grave es no aceptar la confusión o sea lo que es más grave es no aceptar y decir banda al chile ya no entiendo nada o sea ojalá tuviéramos la modestia de decir no sé qué hacer porque la migración es un gran ejemplo o sea de repente dices es que si no está chido que se pasen a nuestro país sin permiso y que haya criminalidad y que quiten empleos pero por otro lado no está chido que no son los valores occidentales o sea digamos pues con respecto a la religión y todo y los crímenes en nombre de Alá y los crímenes hacia las mujeres obviamente una o sea creo que este o sea creo que no ha habido políticas suficientemente inteligentes para lidiar con eso de manera que justo no se vuelve un problema de racismo o sea porque obviamente un montón de gente que sale de su país es para tener mejores condiciones de vida eso es pero sí es cierto que o sea que no que hay valores que chocan ¿no? y que no o sea no puedes ir a un país a querer este pues siempre imponer como tu visión o sea no adaptarte un poquito no sé si eso suena raci o sea no sé si estoy sonando retrógrada o racista es que yo entiendo las dos partes porque por otro lado te pueden decir pero es que las fronteras no deberían existir porque cierta gente se apropia de cierto territorio bla 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 es lo que te digo o sea termina siendo sumamente sumamente confuso o sea y nadie tiene el valor para decir banda la neta pues yo ni opinar quiero porque o sea lo analizo y las dos vertientes me parecen bien y las dos vertientes me parecen mal o sea la verdad no sé ni cómo ni cómo ni cómo hacerlo creo que vivimos tiempos en donde la razón la tiene el que grita más fuerte ¿sabes? como niños ahorita las minorías este son como niños en un cuarto de juegos y de repente le vamos a hacer caso al que grite más fuerte y más culero y de repente calla ese y ya después vemos cómo nos ordenamos pero de repente calles a uno y el otro dice ah como que gritando como pinche niño baboso me van a hacer caso y entonces ahí sigue el otro y entonces así hasta que todos los niños van a terminar gritando y entonces la maestra se vuelve se vuelve loca pero al final de cuentas no arreglas nada porque solamente estás poniendo un parche a algo que se está deshaciendo y se va a terminar por deshacer son tiempos sumamente confusos y creo que queda bien retratado en el odio porque al final de cuentas los personajes que ves en el odio son seres que no te gustaría encontrarte jamás jamás son seres amenazantes son güeyes culeros irresponsables pero al final de cuentas dices ay pero es que a lo mejor no es tanto su culpa y si me duele que al final uno de ellos muera y me duele que los persiga la policía y me duele que el arabito en menos de 24 horas ya la metieron dos veces a la cárcel y me duele que al negrito ya le quemaron su gimnasio o sea termina siendo muy confuso o sea terminas por no saber cómo expresarte por no saber a cuál irle por decirlo de una manera bastante corriente y eso me gusta mucho sí a mí también me gusta pero justo o sea sí retrata que hay o sea ahí la policía sí se está metiendo en el suburbio o sea y de repente es una escena muy padre donde ellos están haciendo una carne asada están fumándose un porro y de repente así de la nada aparece la policía o sea la policía ahí lo que me gusta es que sí son los cerdos ahí no hay como o sea el único atisbo como de un policía con un poco de conciencia que no son estos tipos super violentos que nada más ven a alguien o sea un negro y un árabe en la calle y los levanten es cuando los están interrogando bueno no los están interrogando en realidad los están golpeando y hasta se burlan de él que es un chango y todo y hay un o sea porque están aleccionando digamos como un policía novato que lo ves desde el punto de vista de él y notas como sutilmente su mirada como de esto no está chido pero es a lo que voy entonces están educando a un policía entonces lo que aparentemente lo que falla no son los los policías o sea los humanos sino el sistema porque es un sistema que después te dice alecciona al siguiente policía para que sea de este modo y lo mismo pasa del otro lado le dicen en algún momento a mí me enseñó a robar coches fulanito de tal quién es ese el güey que ahorita está pasando dos años en la cárcel por robar coches o sea es un sistema que sigue avanzando y está pudriendo todo donde no puedes tomar partido ni por los policías ni por los criminales porque perdón pero los protagonistas del odio son criminales es un güey que mete una pistola a un hospital que este que golpean que roban que etcétera etcétera donde lo importante no es el viaje sino el aterrizaje creo que lo que quiere decir la película es banda pues seguimos cayendo a lo mejor vamos en el piso 47 46 en ese entonces y ahorita a lo mejor vamos en el 12 en el 11 en el 10 en el 9 y pendejamente seguimos diciendo hasta ahorita todo bien hasta ahorita todo bien es inminente nos vamos a dar un putazo en el asfalto en la acera esa acera y ese asfalto seco que también retrata este la película no sé si de verdad la idea es que si aquí los policías son unos puercos unos cerdos creo que también uno toma su posición a partir pues de quien está más cerca y creo que nosotros estamos más cerca de los de los marginales por donde hemos crecido y etcétera etcétera o sea también lo que entiendo y que igual me parece muy audaz muy transgresor en ese sentido es que esta cosa que siempre ha tenido el cine francés o lo francés o como este orgullo nacionalismo medio extraño y que lo noté en mi plano favorito de la película es que tienen justo mucha esta bueno estos chicos del barrio tienen todas estas referencias como a películas gringas cuando repiten esto en el espejo de Taxi Driver y es un plano que dije wow esto está ya esto es muy de avanzada o sea de hecho es mi doline favorito de la película o sea porque jugar con todo o sea jugar con los personajes viendo a cámara es una forma siempre ha sido creo que un recurso violento en el cine o sea la mayoría de las veces si digamos hay una lectura violenta de hecho la primera vez que sale la pistola es apuntada al espectador o sea voltea y apunta la pistola si creo que tienes razón con estas referencias este gringas este incluso algo le dice de Nueva York le dicen no esto es lo que está de modo de Nueva York y el negrito trae algo de Nueva York también pero también hay muchas referencias a caricaturas a Asterix a Asterix hablan de a Justo hablan de Hércules el perro y que también siento que esto los hace ver como pues estos hijos de de la cultura pop que incluso este pues están empapados de de toda esta violencia que se ha que se ha dado en los medios que ojo porque van a empezar así porque el cine normaliza la violencia no el cine refleja lo que ve en la realidad y lo vuelve lo vuelve a mostrar o sea si hay violencia afuera hay violencia en el cine eso para mí es 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 súper claro lo que otra de las cosas nada más déjate que me que me encanta es justo que está muy en relación a lo que estás diciendo es cuando dice voy a hacer que se apague la torre Eiffel y le dice güey no estás en una película que sí güey no mames eso solo son las películas y y si estamos en una película pero pero no es esa película no 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 es no es el 95% del cine que conocemos y que al cual mucha gente aspira este cine bello este cine no este si bien si es una película no es no es ese cine y eso está está muy padre es que de verdad el odio está lleno de de detalles tan maravillosos de dirección de guión que dices cómo puede ser posible que este tipo que escribió este guión y dirigió esta película después no pasará nada no pasará absolutamente nada con él es 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 alucinante o sea da miedo da un miedo sí claro da miedo que o sea pero bueno creo que si haces la por lo menos si tienes una película del calibre que es la Jane pues creo que ya o sea ya Matthew Cazzovic pasó a la historia del cine con esa película o sea sigue teniendo o sea tiene vigencia es un discurso que se que se puede seguir discutiendo tiene muchas lecturas justo ahorita en lo que está pasando Europa que siempre presumen como de somos la parte civilizada del mundo y o sea me da risa cuando estas cosas como la guerra o los disturbios de no es que esto no debería pasar en Europa porque no sé que ellos por favor o sea ustedes han invadido el mundo han generado violencia es como mostrar la hipocresía de esa gente que o sea sí que solo si tienes dinero te permites un poco de paz o sea te permites estar encerrado te permites estar en galerías te permites ir a restaurantes pero fuera de o sea fuera de eso hay todo o sea no se escapan de esa violencia creo también pero creo que es obviamente no te escapas de esa violencia porque esa violencia está presente todo el mundo no es como que hay un lugar donde no hay y no es como que en Europa haya más o sea si hay si hay menos yo la otra vez te platicaba que estaba alucinado porque hubo un escándalo en Suecia de una diputada corrupta porque con dinero del erario se compró un chocolate Toblerone y le llamaron el Toblerone Gate y se armó un escándalo porque la señora se compró un chocolate con dinero del erario y la corrieron y fue noticia nacional durante semanas comprarse un chocolate o sea para nosotros eso es como de no mames o sea casi casi nosotros le diríamos a cada político güey cómprate un chocolate y cómprate mil chocolates pero hasta ahí güey ya no sigues robando y obviamente no esos güey se compran en fábricas de cacao o sea terrenos de cacao entonces de repente es muy desigual la comparación si bien Europa es pasan menos cosas feas de todas maneras sigue siendo un desmadre ahora de quien es culpa pues no lo sé la humanidad tiene que funcionar así no lo sé es el capitalismo o sea es nuestro sistema económico puta madre no lo sé pero pues mientras tanto desde nuestra trinchera pues seguimos alabando este tipo de películas que ponen el dedo en la llaga y hacen ver todos estos defectos y hacen que el cine funcione como como un arte y en este caso un arte que señala de manera maravillosa de manera maravillosa los problemas que se están que se están suscitando lo que también o sea bueno yo celebro mucho es que justo retratar esta parte o sea los suburbios la marginalidad los chicos de barrio o sea si son personajes si está respetando vaya nosotros tenemos la barrera del lenguaje que es el francés y a lo mejor no sabemos bien este o sea si es el acento del barrio y todo o sea podemos tener esa barrera pero lo que me asombra es no tenerle miedo a a justo como se desenvuelven como hablan el hecho de esta corporalidad que tienen todo eso o sea está muy bien cuidado de repente yo siento que en el cine de Latinoamérica eso no lo cuidan tanto o sea pero es que no sé si puedes generalizar tanto porque justo yo tenía a mí mira yo te voy a decir si hay que hablar de puntos malos de la película a mí yo creo que hay ratos donde se abusa de la comedia donde dices estás traicionando un poquito tus personajes por hacer un chistín por verte más este como decirlo pero yo creo que es un buen recurso para darle un poco de luz ¿no? o sea sí pero creo que se exagera o sea ahora entiendo en Matthew Cáceres estar aquí en sus 20's en sus en sus primeros 30's entiendo que de repente le quieran meter como este tipo de detalles este jocosos que algunos funcionan cool que algunos funcionan otros no pero que creo que justo de repente hacen que esta este realismo se pierda y justamente una película que a mí me mamó y me encantó porque cuidan muchísimo esto y se siente se siente tan tan real cada movimiento cada gesticulación cada frase que dicen cada ropa cada locación es la película mexicana de este ya no estoy aquí ya no estoy aquí o sea y me parece un gran ejemplo de vecino latinoamericano que que cuando se acerca a la marginalidad lo hace de una manera si yo estoy hablando o sea obviamente hay ejemplos rescatables o sea cuando yo la estaba viendo me recordaba mucho a pizza birra y faso y ahora que vi la serie de ocupas dije no si es totalmente o sea es meterse ahí y digamos no con esta cosa antropológica de ay nada más me me fui un mes hice mi escado ya regreso estoy editando y tan tan recibiendo mis premios y no o sea de eso sí o sea de eso sí peca el cine latinoamericano o sea los cineastas latinoamericanos sí o sea que son no son tantos los ejemplos que realmente respetan eso creo que este es un ejemplo de algo que sí funciona no se siente artificioso se siente este comprometido y y la verdad es que es es una película que que es bastante bastante disfrutable o sea que si no la han visto es como o sea es un must sí así no sé cómo se diga en francés pero en mexicano se dice no mames que no la han visto cabara cerramos así Gavita muchísimas gracias por acompañarnos ella es Gavita Gabriela y Beth Sandoval cámara ya estamos preparando la siguiente película perros hay nada más para que estén va a ser muy marginal va a hablar de la vida marginal del rollo su vida su vida allá en las faldas del cerro del chiquihuite ay perro cabra banda nos vemos la siguiente semana cuídense un chingo ya saben ahí están la en el video anterior a esto están las 12 películas de las cuales vamos a estar hablando esta temporada ya llevamos una el odio de Mateo Katzevitz cuídense un chingo de Mateo Katzevitz